Amarte a ti Amarte a ti Gritaré al viento mi alegría cada día Por estar contigo Alicia Tú y yo somos uno en el amor Tú y yo desafiando el dolor Cuando por fin yo te encuentre Gritaré al viento mi alegría cada día Por estar contigo Alicia ¡Gracias! ¡Gracias!